Hey, hey, J. Chris de Producers Conexión Urbana, yeah Conexión Urbana llegó Y ensúdame que no quiero Y no lo escucho, desespero De esta melodía Conexión Urbana Música nueva en la casa DJ Meteorito en las controles En las canciones para que lo pongas Y que reggaeton Música suena bull Sube el volumen y la suena cool Y lo escucha los fines de semana Y esta conexión urbana Reggaeton, mía, si suena bull Sube el volumen y la suena cool Y lo escucha los fines de semana Y esta conexión urbana Y suena de esta manera Que lo que tú quieres, que tú esperas Música nueva y sintoniza Y oigo conexión urbana De eso te decía Y lo escuchan en la calle Y el barrio está en la silla Yeah Y entre todos los barrios lo pone DJ Meteorito en los controles La music Y tú sabes que yo quiero Y no lo escucho, desespero Sube el volumen y la music Así que te pone a gozar Reggaeton, mía, si suena bull Sube el volumen y la suena cool Y lo escucha los fines de semana Y esta conexión urbana Reggaeton, mía, si suena bull Sube el volumen y la suena cool Y lo escucha los fines de semana Y esta conexión urbana Que tú estamos sentidos y Ya es Chris el producer DJ Meteorito Desde el laboratorio se reporta JT Y esta vez que ahora siempre yo lo hago así DJ Meteorito tírame la pita Tú sabes que ahora siempre tú la tienes lista Dale a ver que ahora suena Que retome el bajo hasta que te digan Que ni fu ni fa Que esto no va a parar Súbale el volumen que no paren a suena Reggaeton, mía, si suena bull Sube el volumen y la suena cool Y lo escucha los fines de semana Y esta conexión urbana ¡Súbale el volumen y la suena cool